Mabel Rivas, Luis Lozano y María Galvez son tres jóvenes salvadoreños que integran el Teatro Conjunto, un grupo independiente que se dedica a las artes escénicas. Las risas de todo el público, eso demostró el talento de estos jóvenes quienes desde el 2020 buscan derrochar arte, especialmente para público joven. Cada expresión facial y movimiento es para hacer un teatro diferente. Queremos llevarles el teatro a través de puestas muy fáciles de comprender, de disfrutar, de verdad pueden identificarse en su vida cotidiana con las historias que nosotros presentamos aquí. Nos hemos capacitado en diferentes ramas artísticas, sobre todo en el teatro, para poder hacer una mezcla que es lo que justamente nosotros tratamos de hacer, ocupar diferentes herramientas que el espectador va a poder disfrutar en el espectáculo. El apoyo al arte, especialmente a estas iniciativas jóvenes e independientes, es fundamental para que el teatro se convierta en una fuente que genere, además de entretenimiento, empleos que permitan descubrir el talento que existe en nuestro país. Nosotros invitamos a los que nos ven, que nos pueden seguir a través de Teatro Conjunto, tanto en Facebook como en Instagram, ahí pueden ver todo el trabajo que nosotros estamos haciendo, tanto obras de teatro como talleres que abrimos también y todas las funciones que tenemos a nivel nacional y también fuera del país. Con imágenes de Faustino Sánchez, este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.